Esto es SportsCenter. Es el estadio de los Charros en Jalisco. La serie del Caribe 2018 ha terminado. Los criollos de Caguas son los campeones otra vez del clásico caribeño. Son los bicampeones del Caribe han derrotado a la República Dominicana, las Águilas del Cibao. Nueve carreras por cuatro. Pero bicampeón, Puerto Rico. Ahí está el festejo en vivo de los criollos de Caguas. La tristeza en la tribuna para los fanáticos de la República Dominicana. En el segundo lugar, que no es malo para las Águilas del Cibao, luego de que República Dominicana acumulara 11 derrotas de manera consecutiva de 2015 a 2018. Los criollos de Caguas, entonces, bicampeones del Caribe. Y vamos a revisar lo que ocurrió en el partido puertorriqueco. Como decíamos, busca el bicampeonato dominicano. No es campeón desde hace seis años. Adalberto Flores, el lanzador número uno de Puerto Rico. Viene ese plato, Juan Carlos Pérez. Lejos para el derecho central. Doblete para Pérez, anotan Gustavo Duñez, también Junior Leic. Pegaba primero la República Dominicana, dos carreras por cero. Adalberto Flores ante Junior Leic. Imparable por toda la raya de la izquierda. Y anotaba Gustavo Duñez. Explotó rápido Adalberto Flores. Tres entradas, tres carreras, tres bases por bolas. Estaba ganando Dominicana, tres a cero. Raúl Valdés, el lanzador cubano, venía hacia plano. Y enfrentaba a Rusmey Castillo, el cubano de los Pío. ¡Una salvajada de batazo cuadrangular! El cuadrangular para Castillo ponía estos tres a uno. Vamos al cuarto rollo. José Colón ante Jeffrey Pérez, el velocista. Mucho contacto. Fuerte por tercera. ¿Qué antes David Vidal? No podía contener la pelota, anotaba Carlos Paulino. 4-1 Dominicana. Ramón Ramírez en la séptima entrada ante Rubén Gotay. ¡Allá va la línea imparable por el derecho! Anotan Anthony García y David Vidal. Puerto Rico se había levantado ayer de un 4-0 en contra ante Venezuela en la semifinal. Y lograron regresar. ¿Qué ocurrió el 7 de febrero del año pasado? Entrada número 10 ante los Águilas de Mexicali en Culiacán, Serie del Caribe. Jonathan Morales con el elevado de sacrificio. Puerto Rico iba a ganar el campeonato por primera vez desde el año 2000. Y ahora Jonathan Morales encontraba a dos en los senderos ante Wilfino Bisto. ¡Vienes a plato! ¡Una salvajada de batazo cuadrangular! ¡Cuadrangular de tres carreras para el atrevido! Anotaban Rubén Gotay y Tyron Farone. Puerto Rico se ponía entonces 6-4 al frente. Juan Grullón ante Johnny Morel. Otro batazo por la raya del izquierdo. Doblete anotaban entonces Gesmuel Valentín y Anthony García. ¡8 a 4! Abrió la pizarra ya Puerto Rico y había más para la novena entrada. Miguel Mejía, el próximo cerrador de los Diablos Rojos del México ante Junior Lake. Decía Valentín Bambo ahí que estamos al más de la victoria. La rola por la intermedia y por la vía 43. ¡Caguas es el campeón de la serie del Caribe!